¿Ahí? ¿Sí? Bueno, esto fue lo que dije al principio sobre la bala de cañón que caía sobre el mar. ¿Tiene sentido ahora lo que estaba diciendo? Este problemita lo abordamos desde el punto de vista de cinemática y no hay problema, porque tenemos las fuerzas desde el punto de vista de dinámica y después abordamos desde el punto de vista de cinemática. Pero si tenemos este problema, que es un arco y una flecha, ya ahí tenemos una fuerza variable. Al tener una fuerza variable, deja de ser tan simple analizar primero fuerzas y después analizar después movimientos. Entonces lo que hacemos es recurrir a un concepto nuevo. No sé si están todos al tanto de lo que es un producto a escalar. Supongo que sí, pero por las dudas hicimos una brevísima pantalla de esto. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es proyectar un vector sobre otro. En el caso de nuestras componentes de las fuerzas va a ser la proyección de un vector fuerza sobre un eje X o sobre un eje Y. Así que aplicamos esta definición de producto a fuerzas y serían nuestros versores Y y J de los distintos ejes. Bueno, los conceptos nuevos de los que estamos hablando es el trabajo, que es una cantidad de escalar. Y de momento lo que quiero que se acuerden o que tengan en mente es el diagrama de fuerzas que ustedes están haciendo, del cual no zafamos, porque vamos a estar haciendo, digamos, siempre primero analizando la partícula y poniendo todas las fuerzas que tienen que ver con el problema. Pero ahora además vamos a ver en qué dirección se mueve la partícula y vamos a hacer con eso un producto a escalar. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para analizar luego y relacionarlo con la energía. La energía es una cantidad que se puede convertir de una forma u otra. La energía tiene muchísimas formas. Nosotros en física 1 vamos a ver algunas de esas formas y otras las van a ver en física 2. Nosotros la parte que vamos a ver de energía es la parte de energía mecánica, la parte de energía cinética, bueno, de la que tiene que ver con el movimiento, con la posición respecto de la Tierra, y luego en la parte de termodinámica con procesos de calor. Bueno, entonces volvemos a esto. ¿Qué es el trabajo y qué es la energía? Una partícula de masa M que se desplaza por una trayectoria que está dibujada acá al costadito, y vamos a descomponer dos de las fuerzas que están aplicadas, la fuerza que está aplicada en dos componentes, ¿sí? Una va a ser la radial, que es FR, y la otra va a ser la tangencial, que es FT. Ese vectorcito azul, que se llama DR, es un diferencial de desplazamiento. Entonces, cuando hablemos de trabajo, vamos a estar hablando del trabajo que hace la fuerza F, la que está dibujada en rojo, en la dirección del desplazamiento, que sería DR, ¿sí? Y en ese caso, si estamos hablando, por ejemplo, de un movimiento circular, vamos a tener una variación de velocidad por medio de la fuerza tangencial, y una variación de la dirección del vector velocidad por medio de la fuerza radial. Esto de alguna manera lo vimos en movimiento circular, pero ahora vamos a descomponerlo y vamos a hablar de trabajo. Entonces, como dijimos, la definición de trabajo es la componente de una fuerza en un desplazamiento, ¿sí? Y bueno, acá hay un punto y coma que queda un poco claro, pero lo que vamos a estar diciendo es que el trabajo, el delta de trabajo, va a estar dado por la fuerza en un vector desplazamiento. Y esa fuerza va a ser la componente en esa dirección. Para sacar la componente, usamos el coseno. A ese producto escalar lo vamos a llamar, lo vamos a significar con este punto gordo, ¿sí? Ese punto gordo es el producto escalar. Para no confundirlo con un producto entre dos cosas que no son vectores, si el producto se llama escalar, ¿qué les parece que va a dar? ¿Un vector o un escalar? ¿Un escalar? Un escalar, ¿sí? Así que cuando estemos hablando de energía y de trabajo, siempre vamos a estar hablando de escalares. No va a haber una energía en una dirección y otra energía en otra dirección. Es una energía sola. Y esa es una de las partes más divertidas, porque si bien las fuerzas tienen componentes y los desplazamientos tienen componentes, una vez que hagamos este maravilloso trabajo, nos va a quedar un escalar. Y vamos a trabajar todo con escalares y nos vamos a olvidar en qué dirección van las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una función que representa nuestra fuerza en distintas partes del desplazamiento, todo lo que esté por debajo de esa función, como esto es una integral, nos va a quedar como el trabajo realizado. Uy, me olvidé de borrar esto. Bueno, entonces, si la fuerza es constante, cuando hagamos esa integral va a salir afuera de la integral. Y la gran mayoría de las veces, nuestra fuerza va a ser una F por un desplazamiento, ¿sí? Así que en muchos textos, sobre todo en textos que tienen que ver con educación secundaria o con nivel secundario, lo van a encontrar como que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Así a lo bestia, fuerza por distancia. Esto es en el caso de que la fuerza sea constante y que la distancia sea en una misma dirección, en una misma X, que esté recta, ¿sí? Pero si no, no nos va a pasar eso. Así que, ojo con eso. Esta definición es cuando se dan determinadas condiciones, cuando la fuerza es constante y cuando el desplazamiento es en una sola dirección, ¿sí? Las unidades de trabajo son joules, ¿sí? Van a ser fuerza por longitud, o sea, newton por metro, y newton por metro nos da joules. En algunos libros pueden encontrar que se llaman julios, ¿sí? Que es una traducción, pero bueno, está como internacionalmente aceptado joule, un sistema internacional. Juana, una única cosita. Normalmente la abreviatura de Joule, o sea, como se... Aparecen los libros de J, eso es que no está ahí. No está ahí, lo tengo que agregar, sí, señora. Si más de una fuerza está aplicada a una partícula, produciendo un desplazamiento, vamos a hacer cada una de las componentes, o lo que es lo mismo, la fuerza neta, por ese desplazamiento. Esto por ahora ya sé que viene muy teórico, después lo vamos a estar entendiendo un poquito más, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una cajita, ¿sí? Y tenemos una fuerza que tiene un pequeño ángulo hacia arriba, y la caja se está moviendo gracias a la acción de esa fuerza. Lo que hacemos entonces es sacar la componente, en el eje X, F coseno de phi, y a eso lo multiplicamos por la distancia que se movió, que en este caso sería S, ¿sí? Y ese va a ser el trabajo sobre el objeto. En este caso, como el desplazamiento y la fuerza van para el mismo lado, y el ángulo es chiquitito, digamos, este trabajo va a ser positivo. Por el contrario, en el caso B, donde la fuerza está al revés, cuando nosotros hagamos el desplazamiento, que es el vectorcito celeste, y la fuerza, el ángulo que está comprendido entre ellos dos, nos va a quedar un coseno negativo. Y por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Qué significa que el trabajo sea positivo? ¿Y qué significa que sea negativo? Lo vamos a ver en la diaposidente. Y en el caso particular de que la fuerza está perpendicular, el producto escalar nos va a dar cero. Entonces, no hay trabajo posible, ¿sí? No hay trabajo en ese caso. Bueno, ¿para qué tanto lío con el trabajo? ¿Para qué nos interesa sacar el trabajo de una fuerza? Si nosotros sacamos el trabajo total, y sabemos que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza neta va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad, esto mismo lo podemos meter adentro de la integral, ¿sí? O sea que, esto que está acá, esta pequeña cosa que está acá, la metemos adentro de la integral, ¿sí? Y, bueno, entonces escribimos de otra manera el vector velocidad y mandamos la del diferencial para abajo. De ese ADT, este vector desplazamiento ADT, o sea, de, perdón, diferencial de posición con respecto al tiempo, se va a transformar en nuestro diferencial de velocidad, porque no es otra cosa que la definición de velocidad hecha diferencial, ¿sí? Y entonces nos queda una integral muy sencilla, que es la integral de X diferencial de X, entonces es un medio de X al cuadrado, y eso es lo que nos va a pasar con esta integral. Aparece de repente este término y este término de velocidad inicial y final, o sea, entre los puntos iniciales y finales que estamos analizando, que corresponden con la velocidad. A esta porquería que quedó acá la llamamos energía cinética, y es una maravilla porque acabamos de descubrir que el efecto de una fuerza a lo largo de un desplazamiento nos va a producir una variación de la energía cinética. Lo que estamos diciendo es que la velocidad en A va a ser distinta de la velocidad en B, o sea, que la acción de esa fuerza nos va a modificar la velocidad del objeto. Bueno, ese término obviamente se llama energía cinética y también es una magnitud escalar y también se mide en joules. Bueno, entonces el teorema de trabajo y energía nos va a decir que el trabajo total es el delta de energía cinética. ¿Qué significa el trabajo total? Es el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo de cada una de las fuerzas, hacer la cuentita de todas las fuerzas que estén actuando sobre nuestro sistema. Sumamos el trabajo, así, escalarmente, y eso nos va a dar la diferencia de energía cinética. Que no es otra cosa que la energía cinética final menos inicial. Entonces si volvemos al problema del inicio, estamos hablando de una flecha que iba a ser lanzada. ¿Cuál es el trabajo total sobre la flecha? Y lo que me voy a referir es a lo siguiente, si yo tengo el arco... Perdón, que toqué la pantalla... Y no había puesto... Yo voy a tener... El arco en su posición final es este, ¿sí? Y cuando quiera ver el desplazamiento va a ser desde dónde está el arco hasta acá, ¿sí? O sea, yo expandí el arco y luego recorrí todo esto para llegar a esa posición final de la flecha. ¿Está bien? Entonces yo lo que analizo es... Originalmente la flecha estaba quieta y en el momento que llegue a esta línea azul inclinadita que representa el arco cuando se destensa, va a tener una velocidad. Sale con una velocidad. Yo quiero saber con qué velocidad sale la flecha. Entonces lo que voy a estar analizando es... Esta porción en rojo, ¿sí? Esta distancia D, es la que va a recorrer la flecha. Y bueno, ¿qué fuerza es la que está actuando en el momento que yo suelto la flecha? Yo no acompaño la flecha con la mano. Lo que hago es abrir la mano y soltar la flecha. O sea que todo lo que recorra en este momento va a ser por fuerza elástica. ¿Se acuerdan de la fuerza elástica? ¿Se acuerdan de quién era el que hizo la ley de la fuerza elástica? Quizás no se acuerdan de la ley de Hooke. No tienen por qué acordarse de memoria de quién la estudió. Pero lo que vamos a estar haciendo es... El trabajo resultante va a ser el trabajo de la fuerza elástica, o sea del resorte que representa este arco. Y entonces el trabajo total en este caso va a ser el trabajo de la fuerza elástica que pongo acá la ley de Hooke que es K por X y yo sé que va a ser igual a la energía cinética final menos inicial. La inicial yo la tengo acá. la velocidad de la flecha cero, está en mi mano, no se está moviendo. Y cuando yo termino de soltar el arco va a estar en cero también. Así que esos dos términos se vuelan. Lo que me va a quedar es... Me avisa que me quedan 10 minutitos así que estamos bárbaros. Lo que nos va a quedar es el término que tiene que ver con la energía elástica en el momento que está más tenso el arco y el término que tiene que ver con la energía cinética en el momento que el arco ya soltó la flecha. ¿Está bien? Entonces esto es en el estado inicial la parte de la energía elástica la fuerza elástica y esto es la parte final donde ya la flecha está en movimiento. ¿Con eso qué consigo? Consigo la velocidad final de la flecha. A partir de ahí es un tiro oblicuo y vuelve a ser la parte de cinemática. Pero esta primera parte de la flecha la analizamos por energía y no nos metemos en fuerzas variables y analizar por dinámica que tendríamos que meterlos en ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo medio abierto no tiene datos en particular sino que es un ejemplo de una película. Pero digo, para que ustedes puedan analizar por ahí otras situaciones cotidianas que puedan ver que tengan que ver con resortes o con cosas que se mueven pueden analizarlo de esta manera. Este consulto de esta velocidad final que calculamos es la que después nos va a determinar tipo la velocidad inicial para estudiar con cinemática la trayectoria y demás de la flecha. Exactamente. Esa velocidad final de este movimiento es la velocidad inicial del otro que es la caída libre. Bueno, y por último nos va a quedar la definición de potencia que no es otra cosa que el trabajo en un determinado tiempo. Esta unidad es como que es más popular entre la gente la van a ver por todos lados los watts. cuando ustedes van a comprar algún aparato por ejemplo los equipos de audio les van a decir esto tiene tantos watts van a comprar una heladera y les va a decir esta consume tantos watts lo que le está diciendo es cuánta energía usa por segundo. Y como esta unidad es muy popular si ustedes se fijan las boletas de DELAP vienen en watts por hora. O sea, es una manera de en vez de escribir usted gastó tantos joules usted gastó tantos watts por hora la gente entiende más que bueno el watts es una energía es una unidad de potencia y hay por horas de consumo. Si yo tengo una heladera de 1500 watts y la pongo a usar durante todas las horas que dure un mes bueno, voy a tener el consumo de la heladera en ese mes. Así que bueno esto digamos no tiene mucha mayor mayor digamos dificultad que la propia definición creo que hay algún problemita en la práctica pero bueno esto sería todo. Bueno gente dejo esto lo cierro acá para para poder subirlo a YouTube si me quieren preguntar algo de esto aprovechen ahora y si no ya cierro el video y seguimos en otro Zoom sin grabar para consultas. ¿Alguna preguntilia? No, por mí está bien. Bueno. Juana, yo tengo una pregunta. Sí. Hasta acá hablaste solamente del teorema de trabajo y energía cinética. Sí. ¿El de trabajo y energía mecánica lo vas a explicar el jueves? El jueves, sí. Ahí abrí todos los micrófonos que tengan para preguntar algo. El jueves vamos a estar dando también una teoría así cortita que tiene que ver con energía potencial. es lo que complementa esta parte. Hasta ahora nosotros lo que hablamos fue solamente de trabajo y energía cinética o sea la energía relativa al movimiento pero nos falta hablar de la energía potencial que es la energía que tiene que ver con resortes energía gravitatoria y bueno después un par de más que no vamos a ver en física 1 pero que se las voy a contar un poquito. gracias. Gracias.